Computer Technology Computer Technology Welcome to the party Bienvenidos a la fiesta Get prepared to live the experience of your life Prepárate para vivir la mejor experiencia de tu vida Desde Desde El Meritito Mi Zell Mi Zell DJ Juanes Copia Y sonido La máquina Con la mejor música Música de banda Pena tras pena Las que destrozan mi vida Corrida Con bueno de chido y vacío en la nuca Volando cabezas al que se atraviesa Somos sanguinarios, locos, bien hondeados Nos gusta matar Padre bandones, somos los viejoles Siempre en caravana, toda mi cebada Bien empeñados, brindados, delitos Para ejecutar Abuelita Abuelita Soy tu nieto El manajero Sigue la ropa dando Con el grupo Aguibi 10 10 9 8 7 6 4 4 5 7 8 9 9 9 10 10 12 13 13 14 15